Chile construirá lanchas LSM de desembarco. ACENAP, Astillero y Servicio Naval de Valdivia, ha estado muy activo en Chile, con varios desarrollos importantes en la industria naval. Uno de los eventos más destacados es la firma de un contrato con ASMAR para construir embarcaciones de desembarco para el primer buque multipropósito de la Armada de Chile. Este proyecto es parte del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, que busca potenciar la capacidad del astillero nacional y fortalecer la logística de la Armada. Además, ACENAP ha realizado una significativa inversión de 1.5 millones en tecnología finlandesa para desarrollar su capacidad de fabricación de barcos, lo que resalta su compromiso con la innovación y el desarrollo sostenible. Este esfuerzo también incluye construcciones de buques de investigaciones y pesquero, como la doctora Barbieri, el primer barco de su equipo fabricado completamente en Chile, que ha recibido premios por su innovación. La empresa ha sido reconocida recientemente con dos premios de la Cámara Alemana de Comercio en Chile, destacando su impacto y contribución al desarrollo de la industria naval y su compromiso con la sustentabilidad. Ahora vamos a ver un informe que hizo nuestro amigo Portal Patreon. Link en la descripción. Esta es la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile. Aquí se ubica un importante astillero privado, conocido como ACENAP, reconocido a nivel nacional e internacional por su excelencia en la construcción y reparación de embarcaciones. Hace pocas semanas, ACENAP entregó el proyecto NB200, Don Orlando I, un ferry de doble punta, 100% diseñado y fabricado por el astillero. O la entrega reciente del buque científico doctora Barbieri, que es un destacado ejemplo de la capacidad de ACENAP para construir embarcaciones especializadas y de alta tecnología. Dicho esto, durante la segunda semana de octubre de 2024, ACENAP ha firmado un contrato estratégico con el astillero ASMAR para colaboración en el proyecto Escotillón 4 de la Armada de Chile. Este hito marca un nuevo capítulo en el desarrollo de la industria naval chilena, ya que ACENAP será responsable de la construcción de las embarcaciones de desembarco que formarán parte de los buques multipropósito de la Armada. Las barcazas de desembarco son embarcaciones diseñadas específicamente para transportar tropas, vehículos y equipamiento desde buques de transporte más grandes hasta la costa durante una operación anfibia. Son una pieza clave en cualquier asalto naval, ya que permiten el despliegue rápido y eficiente de fuerzas en tierra hostil. En la siguiente lámina se observa el dique seco inundable, donde se encuentra en construcción el buque multipropósito del proyecto Escotillón 4 en los astilleros de ASMAR. Es en este sector que ingresan y salen las LCM para realizar asaltos navales. En este sentido, estos proyectos LCM son vitales para las operaciones anfibias, que no solo fortalecerán la capacidad operativa de la Armada, sino que también impulsarán la industria naval nacional, generando empleo y transferencia tecnológica. La alianza entre estos dos astilleros no solo potencia sus capacidades de diseño y construcción, sino que también tiene un impacto positivo en la economía local, generando empleos y promoviendo la inversión en investigación y desarrollo. Este proyecto es un paso crucial hacia el fortalecimiento de la infraestructura naval de Chile y su posición como líder en la construcción de embarcaciones de alta calidad en la región. Algunos beneficios de esta colaboración entre ACENAP y ASMAR 1. Desarrollo de capacidades locales Este proyecto representa una oportunidad para que Chile desarrolle y perfeccione sus capacidades técnicas en el ámbito naval. Al construir embarcaciones de este tipo en el país, se están creando las bases para una industria más robusta y autosuficiente. 2. Impulso económico La construcción de la lancha LSM generará empleos directos o e-indirectos, lo que contribuirá al crecimiento económico de la región involucrada. Además, se fomentará la actividad de proveedores locales, fortaleciendo la cadena de suministro en la industria marítima. 3. Sostentabilidad y modernización La iniciativa también incorpora elementos sostenibles, alineándose con las tendencias globales hacia prácticas más responsables en la industria. La modernización de las infraestructuras navales con tecnología avanzada ayuda a Chile a mantenerse competitivo a nivel regional. Y bueno, para ir cerrando, ACENAP y ASMAR no solo refuerzan las capacidades operativas de la Armada de Chile, sino que también posiciona al país como un líder en la construcción naval en América Latina. Este proyecto representa un paso crucial hacia el fortalecimiento de la infraestructura marítima de Chile, potenciando su desarrollo económico y su reconocimiento internacional como un referente en innovación y sustentabilidad en el sector naval. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este informe. No olviden compartirlo en sus redes sociales, que eso me ayuda un montón. Y comentando aquí abajo también me ayudan aún más, dejando tu like. Toda ayuda también es bienvenida. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Adiós. 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 Adiós.